En Faber-Castell queríamos agradecerle mamá con una carta muy especial. Mi mamá significa amor. Es totalmente un ser incondicional. Es la persona que siempre me va a acompañar y va a estar ahí para mí. Mi mamá para mí fue mi motor, fue mi motivo para sufrir esta vida. Creo que muy pocas veces le he agradecido por todos esos momentos donde ella estuvo presente. Me gustaría contarle que es la primera persona en la que pienso cuando cualquier cosa me pasa. Y creo que nunca se lo había dicho. Me gustaría agradecerle por todo lo que ha hecho por mí y todo el esfuerzo que has puesto en mi vida. Decirle que esa valentía que tuvo con su enfermedad me enseñó que yo saliera adelante. Empecé a que yo no sé que el tiempo se extendiera por poder tener y darle lo que ella siempre necesitaba. Lo que más admiro de mi mamá es que es una mujer muy luchadora y que cuando me tuvo seguía estudiando y lo hizo todo por mí. Lo que yo admiro de mi mamá es que me trata bien. Lo que más admiro de mi mamá es su alegría. Si el ambiente está medio como que apagado, mi mamá siempre está con su luz y su sonrisa iluminando todo. Y creo que la alegría que ella tiene es algo que he admirado toda mi vida. Cómo unía a la familia, cómo nos quería tanto, cómo nos mimaba tanto. Lo más valioso que me enseñó mi mamá es hacerlo todo con vocación y desde el corazón. Mi mamá me ha enseñado a ser bueno. Mi mamá me demuestra su amor ayudándome a estudiar, preparándome el desayuno y haciéndome cosas ricas. Tratándome bien. Digo, dándome besitos. Mi mamá siempre nos demuestra su amor a través de regalarnos tiempo. En realidad, está siempre. Mi mamá me demuestra su amor estando aún presente en mi vida. Aún me enseña muchas cosas y sobre todo el amor que ella tiene hacia mí, hacia mi hermana, siempre está ahí. El engredimiento que me tenía, me engreía mucho. Cuando venía o me llamaba y me decía, hijito, ¿qué quieres comer hoy día? Y ella me preparaba lo que yo quería comer. Me pedía que esté a su lado. Me acariciaba. Me acariciaba, ¿no? Y era algo tierno que yo sentía de ella. Gracias, ma, por siempre estar ahí y por esa alegría infinita que tienes con el pasar de los días. Y estoy inmensamente feliz de ser tu hijo. Gracias, mami, por hacerme una buena persona. Gracias, mamá, por darme todo tu amor y ayudarme a ser la mamá que soy hoy. Gracias, mamá, por ayudarme a ser bueno. Gracias, mamá, por tu cariño, por tu afecto, porque ahora si yo soy, es por tus consejos y lo que tú me diste. Gracias por eso, madre. Feliz día, mamá. Feliz día, mamá. Mi mamá es muy buena. Gracias, mamá. Sigamos escribiendo más recuerdos juntos. Faber Castell, tu compañía para toda la vida.